Los traslados dieron comienzo este pasado domingo 31 con el traslado de la Virgen a la Capilla de la Visitación, hecho que tuvo lugar a partir de las 9 de la noche. En esta capilla, este próximo viernes, el párroco de Santa María la Coronada, Juan Pedro Baro, pronunciará desde las 8 de la tarde una charla mariana titulada María en la Devoción Popular. El domingo 7 de junio el traslado se efectuará desde las 9 de la noche a la Capilla de la Santísima Trinidad de los Olivillos, donde el viernes 12 a partir de las 8 de la tarde la charla mariana sobre María en el Arte la impartirá David Gutiérrez Domínguez. El domingo 14 desde las 9 de la noche la imagen de Santa María la Coronada se trasladará a la Ermita de San Roque, donde el viernes 19 desde las 8 de la tarde Juan José Marina Janeiro ofrecerá la charla mariana María Alegría del Evangelio. Los traslados se cierran el sábado día 20 de junio a partir de las 6 de la tarde con el traslado de la Virgen a su parroquia. En cuanto al resto de los actos programados a lo largo del año para celebrar el tercer centenario de la llegada de la imagen de Santa María la Coronada, en agosto se llevará a cabo un solemne triduo los días 6, 7, 8 y 15. En octubre un rosario y vigila mariana organizada por jóvenes. En diciembre una vigilia de la Inmaculada en torno a la patrona, también organizada por los jóvenes. Y finalmente el 10 de enero de 2016 se clausurará el año jubilar mariano con una misa presidida por el obispo. El obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, presidió en la tarde del domingo 12 de enero la misa de acción de gracias que tuvo lugar en la parroquia Santa María la Coronada, en celebración de los 300 años de la llegada de la imagen de la Virgen a San Roque procedente de Gibraltar. Los fieles llenaban el templo, al igual que lo hicieron la noche previa con motivo del Rosario de Antorchas, organizado por la Venerable Hermandad de Gloria de Nuestra Señora Excelsa Patrona, Santa María la Coronada.